Bueno, clase virtual número 7, segundo año, es parte de panadería y de cocina hoy. Vamos a hacer grisines, que luego los comeremos con la fondue de queso. Para eso vamos a utilizar harina, recuerden, vamos a poner la harina. En este caso, como es salado, le ponemos la sal y recién una vez que tenemos la harina con la sal, abrimos. Vamos a poner manteca o margarina con un poquito de extracto de malta. También el aceite, en este caso voy a poner solo una cucharadita de pan. ¿Qué más? Vamos a poner la levadura que ya hice la esponja. Recuerden, siempre la vamos a trabajar para que ver si la levadura está funcionando bien o no. Por eso trabajamos con el método indirecto. El método indirecto es el que se usa la esponja. Si no, yo usaría la levadura directamente. Que también, en el caso de que uno está muy seguro de que la levadura es fresca, fresca, conviene directamente trabajarla. En este caso, como ya es levadura estacionada, no sabemos todavía si está bueno. Y recuerden, siempre vamos a comenzar con el agua que les piden, no vamos a poner todo, vamos a poner solo un poquito. Bien, vamos a comenzar a trabajar. Hoy vamos a hacer grisines y los vamos a saborizar. Vamos a hacer de dos sabores, en realidad, vamos a hacer de salame y de orégano, que son los que más ricos quedan porque se les siente el sabor. Una vez que tenemos el bollo listo, lo vamos a dejar descansar unos 10-15 minutos, luego vamos a repartir, que es lo que vamos a dejar como grisín, como un salado, y después vamos a saborizar la otra parte y los vamos a empezar a armar. Ahora lo dejamos, que descanse la masa un rato, porque si no, me va a pedir más agua o más harina. Yo lo que quiero es que descanse. La dejamos así. Bueno, acá, como verán, estamos haciendo una salsa blanca o bechamel, que va a ser la base de nuestra fondue. Estoy haciendo una salsa blanca o bechamel bien ligera, porque es para una fondue. Uno le va agregando la leche a medida de lo que uno quiere. Y ya está. Y ya está. Ahí se ve bien. Sí. Listo. Bien, ya la masa descansó. Ahora vamos a separar lo que queremos saborizar. La vamos a dividir en tres partes, más o menos. Vamos a... Una la vamos a hacer con... Le vamos a poner salame picado fino en brunoise. Ustedes ya saben cómo es. Es el salame ese que usamos para fiambrería, para sanguichería. Ese lo van a... Y le ponemos todo picadito en brunoise. Vamos a amasarlo bien, para que quede bien desparramado. Este tipo de palitos se suelen usar mucho en los restaurantes, como aperitivo. En francés se llama amous bouche, o sea, alegra boca, querría decir. Eso para ir entreteniendo a la gente mientras esperan la comida que hayan pedido. Se suele usar mucho esto. Son muy ricos, eh. Bueno, ahí ya tenemos una. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una de... Orégano. Le vamos a ir poniendo orégano. Bueno, que son las que se sienten más, ¿no? Porque normalmente, a veces... La que menos se le siente el sabor es la de queso, pero queda rica. De queso, hay que usar algún queso que esté fuerte de sabor, eh. Y rallado, chico. También se le puede poner a otras, se le puede poner queso y ají picante, que quedan ricas también. Bueno, ya tenemos una de orégano. Esta vamos a limpiar bien porque esta va a ser la que no tiene gusto, digamos, ningún sabor. Esta es la clásica, eh. La que podemos... Si quieren, ya vamos a comenzar. Vamos a hacer primero esta, la clásica, eh. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar a un centímetro, más o menos, de grosor, la masa. Vamos a tratar de hacer un rectángulo. Y vamos a cortar tiras de un centímetro. Primero, primero vamos a hacer las clásicas, los clásicos redonditos. Bien. ¿Esto cómo se hace? Miren. Ponemos así. Hacemos como un triangulito y empezamos a darle forma. Traten de que quede parejo, que no quede una parte finita, una parte gruesa, eh. Porque si no, se quema. Lo vamos esquivando. No muy pegadito, tampoco muy alejado. Este es medio kilo, nada más, lo que estoy haciendo, eh. Con un kilo salen muchos. Volvemos a cortar. Bien. Tira de un centímetro. Esta, si quieren, en vez de hacerla redondita, la vamos a hacer como una torsada. La van torciendo. La aplican. Y acá, para que no se destuercan, las tienen que pegar. O sea, aprietan ahí. Vamos a hacer otro. Siempre tratamos de empezar enroscando desde el centro, para que nos queden parejas. Vamos a hacer fingers, así que vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y esta si quieren la dejamos así nomás. Bueno, clase virtual número 6, segundo año, quesos. Hoy hacemos fondue de queso. Para comenzar les diré, la hollita que se usa para presentar la fondue se llama caquelón. Acá tenemos una. Nosotros necesitamos perfumar la olla con ajo. Yo que hice, puse un ajo adentro y lo voy a machacar, lo voy a moler acá adentro como para obtener el jugo del ajo. Lo voy a refregar por todos lados de tal manera que la olla se impregne de sabor de ajo, pero que no tenga el ajo. Yo la voy a untar con ajo y después lo tiro. Bueno, esta hollita se usa para la presentación, o sea, vamos a hacer en la olla donde la vamos a cocinar a la fondue, la vamos a perfumar también con ajo. Una vez que yo ya he perfumado bien la ollita con el ajo, lo voy a poner en otra olla donde tengo otro ajo, donde realmente vamos a hacer la preparación. Esta va a ser solo para presentación. Acá hacemos lo mismo. Acá estamos perfumando también la olla con ajo. Necesitamos el perfume del ajo y no el ajo en sí. Una vez que la olla fue perfumada, la vamos a descartar, este ajo. Ya tenemos la olla donde vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer ahora es poner todos los ingredientes. Siempre partimos de una bechamel, que ya la habíamos preparado. Vamos a partir ahí donde tenemos el perfume de ajo. Vamos a empezar con una bechamel, que hace rato ya la preparamos. Los quesos, toda la variedad de quesos que les pide la receta, ya rallados. Recuerden que los quesos se pueden cambiar. Hay un solo queso que no puede faltar para que la fondue tenga el sabor que debe tener, que es el queso gruyere. Los otros los pueden cambiar. Traten de no usar ningún queso que sea fundido. Solamente, como les pide, queso provolone o queso sardo para rallar, queso fontina o queso pate gras, la bechamel, el queso gruyere, sí o sí. Y, bueno, ahora esto va a llevar más o menos una taza de vino blanco. Pimienta negra que la vamos a poner después y la crema también la vamos a poner después. Ahora nos vamos al fuego, a fundir, porque fundir significa eso, fundir. Vamos a ir al fuego. Se le pone luego pimienta y crema. Sal se supone que va a estar bien de sal, así que no va a hacer falta. Ahora esperamos a que se fundan los quesos. Al tener la acidez del vino, se van a fundir los quesos bien. Otra cosita, la receta les pide una copita de kirsch. En este caso no lo vamos a usar y en realidad se puede no usar. El kirsch es un aguardiente de cerezas, que no es dulce, pero si no le ponen, está todo bien, sale bien igual. Le vamos a poner pimienta, que ya la habíamos, pimienta negra que ya la habíamos achacado. Y 100 gramos de crema. Si está muy líquida la vamos a espesar o trabar con un poquito de maicena diluida en agua o leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!